La educación francesa tiene algo distinto. Es un bilingüismo, una incursión en la cultura francesa, de verdad. Es la libertad con la que aprenden. Un sistema educativo, a mí diferente del sistema educativo que hay en España. Y vine al colegio y me encantó. Me enamoré del colegio, de sus instalaciones. Que dejan mucha libertad a los niños para su creatividad. Es como que los niños se impregnan de verdad y eso les abre mucho la mente. También le da mucha importancia a lo que es el arte, a lo que es la sociedad, a los parladores. Que sepan tres idiomas, que hablen español, francés e inglés. Y viven dentro de un mundo de libertad que para la vida pienso que es importante. El sentido crítico que desarrollan y la capacidad de resolver problemas. Que no aprenden las cosas de memoria, sino que lo estructuran de tal forma que ellos encuentran la solución. Y también la velocidad con la que incorporan el idioma. Que no aprenden nada de memoria, que todo lo razonan y saben el porqué. Que puedan estudiar en cualquier parte del mundo. Es increíble, pero a los seis años leen y hablan francés y español. No sé cómo lo hace el colegio. Y de pronto mi hijo leía en dos idiomas, sin ninguna dificultad. Y había aprendido a leer y a escribir de una manera totalmente espontánea. Los profesores yo creo que es una de las claves fundamentales que tiene el centro. Nosotros que ninguno de los dos somos franceses, no hay ningún problema. Ayudan y acompañan mucho a ellos. Que sea feliz. Lo que puedan elegir con libertad o lo que quieran ser. Estamos abriendo muchas puertas y a ellos serán de elegir. Y verme felices, no es que joder. Elija lo que ella quiere. Me encantaría. El sistema francés para mí invita mucho a cambiar cosas. Y yo creo que tus hijos cambiarán el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!